Música Nosotros estamos en un proceso en Colombia donde solo las comunidades le podemos hacer frente a las mafias y a las redes de corrupción que se tomaron el poder en el país. Entonces, si no son las comunidades quienes velan por sus mismos recursos, claro, miren, cada vez más se especializan los bandidos en hacer las trampas. Cada vez más se apropian de los recursos de maneras más sofisticadas. ¿Y quiénes son los que sufren estas situaciones? Las comunidades. Pero ¿quiénes son los que pueden poner freno a estas situaciones? También las comunidades en el ejercicio legítimo de algo que se llama el control social. Pero yo les voy a pedir que en este diplomado se despojen de sus investiduras. Que vengan como simples ciudadanos que quieren defender lo público. Yo siempre lo he dicho, yo más que el contralor del Cauca soy otro ciudadano más preocupado por todo lo que nos pasa con nuestros recursos. Tendrán en este diplomado algunos temas como la contratación pública y sobre todo, ¿cómo nosotros como simples ciudadanos podemos ayudar a vigilar la contratación? Porque es que a veces dicen, ah, no, es que eso deben ser abogados para que lo entiendan. No, mentiras. Eso no hay que ser abogado para entenderlo. Eso ahí es que ser ciudadano con ganas de ayudar. Vamos a ver la participación comunitaria. Vamos a ver el presupuesto público, que es que a veces la gente no entiende cómo es que funciona el presupuesto público. Vamos a ver las comunicaciones públicas. ¿Cómo es eso del gobierno en línea? Miren, es que antes a uno le decían, no, es que tiene que bajar a Popayán para que le den el recibo de no sé qué o la certificación. Hoy día ya en los kiosquitos digitales o en cualquier internet, muchas de las actividades que tienen que ver con el Estado se pueden hacer digitalmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!